... Avenida La Plata 969, hay una agencia de juego, pero evidentemente la buena suerte no te tocó a vos Manuel. Fuiste víctima de un robo, lamentablemente la inseguridad continúa aquí en Pinamar. El sábado a la noche eran más o menos 8 menos cuarto y se mete un chico muy jovencito, y bueno, Karina se dio cuenta un poco que era un poco una actitud sospechosa, pero como había un cliente no se imaginó que iba a pasar algo, y bueno, el pibe sacó el arma, la amenazó con que le dé todo lo que tenga, por supuesto, también le sacó algo al cliente que estaba ahí, también amenazándolo, y bueno, fueron dos segundos, pero se llevó lo que había de recaudación en ese momento, y también le robó al cliente que estaba acá en la agencia. La policía llegó muy rápido, y bueno, me encontré con la situación que la empleada muy nerviosa, obvio, el cliente que estaba también no podía creer que alguien lo había apuntado con un arma, qué sé yo. Me dijeron que bueno, que para proceder a mirar las cámaras de seguridad que están acá en la rotonda, que se ve clarito la entrada a la agencia, se ve perfecto, tenían que esperar que erradiquemos la denuncia, y bueno, la verdad que eso fue todo un proceso, estuvieron Carina con el hombre que estaba acá jugando, estuvieron hasta las 12 de la noche declarando en la comisaría de acá de Ostende. El procedimiento no lo conozco, no sé cómo es, no sé qué tienen que cumplir, pero lo que sí sé perfectamente es que las cámaras que hay municipales se ve perfecto, y lo podrían haber, creo yo, identificado enseguida en el momento. Entonces, lo que no entendía era por qué la policía, estando acá, en el momento no se puede comunicar con la gente, con el demonetario, como para que le describieran perfecto quién fue el que comité el hecho, porque imagínate, yo llegué y la situación de una persona que amenazaba con un arma, estaba nerviosísima, le preguntaron no sé cuántas veces que le describa a la persona, y sí, la describía de su forma, pero... Pero está registrado en las cámaras de seguridad, que es lo más importante. Me llegaron comentarios de que las cámaras que están acá, que están muy cerca, tienen un gran alcance y se ve todo perfecto. Ahora, ¿cómo siguen la investigación? No sé, hoy, bueno, también me enteré que en la radio que yo hablé, llamó Matías, Matías Llanes, diciendo que no era correcto lo que yo estaba diciendo, que la policía tiene acceso enseguida a las cámaras de municipales. Bueno, yo eso no lo sé, yo hablo por lo que me dijo la policía, que estaba acá, delante mío, nada más. ¿Es la primera vez que te roban? No, no, ya es la tercera vez, yo acá creo que hace ya como 12 años que estamos con esta agencia. La primera vez fue hace 5 o 6 años, pero bueno, la segunda fue el año pasado, más o menos también en esta época, también fue un robo a mano armada. ¿Qué le querés pedir a las autoridades municipales? Este, no estoy, no es mi ánimo hablar mal de nadie, yo a Matías principalmente lo conozco, o sea, tengo una relación familiar con su padre, entonces yo sé que él trabaja honestamente, que está preparado para estar al frente de la seguridad en Pinamar. Hablo para que la gente tome conciencia, ¿no? Yo hace 30 años que vivo acá en Pinamar, recién hablaba con los chicos acá en la agencia, que creo que la vez que estuvimos más tranquilos era cuando estaba la policía, que bueno, se estaba tranquilo porque si bien después el argumento era que los chicos no tenían su formación, preparación, no tenían equipamiento, armas, qué sé yo, no sé, pero por lo menos acá te sentías un poco más contenido porque ellos caminaban, no sé si es la solución, pero ahora es como que acá mismo vos lo ves ahora, en este momento, viene alguien, te asalta, sale corriendo y... ¡Suscríbete al canal!